El plan de alfabetización comenzó a funcionar desde el año 2010 y a tres años de su ejecución, en el departamento de Usulután ya se tienen más de 7 mil personas que saben leer y escribir, pero el objetivo se tiene a medias, porque la meta era alfabetizar a 59 mil personas y letradas. Aquí en Usulután se ha hecho una redistribución de municipios focalizados para atenderlos con el programa nacional de alfabetización. Estamos focalizándonos en 12, 13 municipios que vamos a atenderlos de forma directa para trabajar, pues ya tenemos 23 plazas, tenemos tres supervisores que van a estar trabajando, dos asistentes y el coordinador que va a estar de lleno en el programa nacional de alfabetización. Las metas de este año se han focalizado dependiendo de la cantidad de población analfabeta y personas mayores de 15 años en los municipios que vamos a atender. Y también estamos priorizando a las mujeres, porque sabemos que hay más mujeres que no saben leer e inscribir aquí en el departamento de Usulután. Este programa se ejecuta actualmente en 13 municipios del departamento de Usulután y solo en el año 2012 se alfabetizaron más de mil personas. En el 2012 nosotros atendimos también 13 municipios, pero solamente con 18 promotores. Se certificaron 1.604 personas, quedando pendientes 300 personas que todavía están en, estamos hablando de Concepción Batre, Usulután, Santa Elena y Mercedes Sumaña, que son los municipios focalizados. Y también California, California pues es el municipio que está proyectado a declararse de lleno en alfabetismo, pero no se ha logrado todavía y ya está listo para declararse. Pero como tenemos que hacer un estudio nuevamente, para ver que todas las personas que se aprendieron a leer y escribir en verdad puedan, para poder decir y está listo para declararse. Para este año el reto es grande, pues hay una meta que alcanzar. Por ende se ha contratado más personal, cuya misión es alfabetizar a los que no saben leer y escribir. Estamos hablando que son 59 mil personas según el censo de digestión. De eso ya tenemos nosotros que hemos bajado el 53 mil personas, que hemos bajado del 27% de personas alfabetas al 23%. Ya hemos reducido. Con este proyecto que llevamos, pues esperamos tener mayor impacto, ya que tenemos alcaldías que nos van a colaborar. En este caso estamos hablando de Concepción Batre, San Dionisio. San Dionisio la alcaldía va a contratar cuatro promotores y Concepción Batre va a contratar diez promotores para declararse este año libre en alfabetismo. Este programa es de voluntariados, por ende no hay motivación para los facilitadores. Es por ello que la dinámica ha cambiado y ahora el Ministerio de Educación está pagando personal para que haga ese trabajo. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.